Descansa Mi voz es un sueño Tu libro alza la manta Y llega la noche Descansa La historia es su juro Baila sobre la mesa Prepara la cena Vive un amor brillante En el vestido de Raquel Camilla dentro de su vida Y arruja siempre su memoria Y arruja siempre su memoria Y arruja siempre su memoria Descansa Descansa Mis manos son piedra Roja en la copa de vino Le daban la sangre Descansa La fiebre es fuerte Danza sobre el tacar Su vida al espejo Vive un amor brillante En el vestido de Raquel Camilla dentro de su vida Y arruja siempre su memoria 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 La rucha siempre su memoria La rucha siempre su memoria La rucha siempre su memoria